¡Suscríbete al canal! Lo único evidente es tu puta mierda, hombre Quisiera hablarte, pero tu vídeo me aburre ¡Chao! Llevas tres años, nadie te hace caso Te lo confieso ¡Falso! No es tan difícil dejar de sufrir Haz lo que te gusta y deja de sonreír ¡Chao! Lo único evidente es tu puta mierda, hombre Quisiera hablarte, pero tu vídeo me aburre ¡Chao! Ven y follow me, follow me si eres chido Tus palabras ya ni me dejan herido Keep on dándole, dándole a tu envidia Tú y tu hate, tú y tu hate, cánsate Soy yo, Star Bye bye, qué pena me das, das Soy yo, Star Bye bye, qué pena me das, das Cuando acabe la visión, tu canal se va a la mierda ¿Te habían dicho antes que tu nombre en inglés significa estrella? Coge una cerilla y quema tu agenda No queremos escuchar toda esa mierda Mi vida pa' mejor y la tuya pa' peor Yo sigo elevándome y tú descayándote Siempre ando con dinero en mi bolsillo Y tú no tienes ni un cinquillo Me gustan ambos generos y a ti solo uno Tengo el día en toda esquina y tú ninguno Tengo amigo por doquier y tú no tienes A quien te quiera ver Lo único evidente es tu puta mierda nombre Quisiera hablarte pero tu vídeo me aburre Ven y follow me, follow me si eres chido Tus palabras ya ni me dejan herido Keep on dándole, dándole a tu envidia Tú y tu hate, tú y tu hate, cánsate Soy yo, Star Bye bye, qué pena me das, das Soy yo, Star Bye bye, qué pena me das, das Vale más que un puto hater Que se sienta a criticarme No tiene nada que hacer Y yo aquí bloqueándole Dedícate a cantar Ah no, espera No puedes ni afinar Y nos vas a bombardear Deja de copiarte Así tú te advierte 500 escritores Marta Márquez Son todos bots Aquí todos Son Robots Jobs grid actors B Gracias por ver el video.